Y decirles que el gobierno del estado, el presidente de nuestra gobernadora Evelin Salgado, pues ha estado presente en todo el territorio estatal y sobre todo en Acapulco, que fue el municipio con más afectaciones y que lógicamente por el tamaño poblacional que tiene y la importancia que reviste para nuestro estado sin menospreciar a los otros 84, pues requiere de una intervención muy puntual. En ese sentido, como ustedes deben de saber, el estado tiene presencia para atender todos los rubros, no solamente el hidráulico, también el escolar, el educativo, también la implementación de refugios, albergues, entregas de despensas, retiro y remoción, el material de arrastre en las principales diaridades, todo con la finalidad de contribuir a la rápida recuperación de la vida normal de lo que es nuestro querido Acapulco. En el caso muy particular, me voy a dedicar de lleno al tema hidráulico, como saben, el gobierno del estado a través de la Capaceca ha sido una instancia de apoyo, de coadjuvancia hacia el gobierno municipal y hacia la Capama, como lo ha demostrado en los últimos hechos, sobre todo el más reciente Otis, donde tuvimos una intervención muy puntual con el valioso apoyo que nos dio el gobierno de México a través de la Conagua, en una estrecha coordinación con el municipio a través de la Capama. En este sentido, hemos ofrecido toda nuestra disposición, acompañamiento, nuestro interés al gobierno de México a través de la Conagua, de poder ser un ente también de coadjuvancia, de apoyo para resolver esta problemática que ya explicó muy bien a detalle el doctor Felipe Zataray. Decirles que como gobierno Zataray, como Capaceca, desde el primer momento hemos estado presentes en Acapulco con temas básicamente de achique, con el retiro de taponamientos en toda la red del ataque pluvial, en rejillas y bocas de tormenta, para disminuir estos tirantes de inundación que teníamos, sobre todo en la zona de Amante y Amo Largo, con equipos de bombeo en zonas anegadas, con equipos especializados hidrobacto para iniciar con la limpieza y desasolver esta red hidrosanitaria, también de drenaje pluvial. Hemos retirado muchísimos taponamientos y lo seguimos haciendo. De igual forma, desde hace ya varios días, decirles, amigos y amigas, que por instituciones de la gobernadora iniciamos un programa emergente, también de entrega de agua clorada totalmente gratuita a la ciudadanía. Actualmente traemos cerca de 15 pipas y tengo la instrucción en un dado caso, dependiendo de las necesidades que aquí se plasmen y que nos indique el Gobierno Municipal, de poder duplicar a la verdad este número de equipos. Reiterar la total disposición y compromiso del Gobierno del Estado a través de Capacet, en este rubro muy en particular. Sería cuanto de mi parte. Gracias.